¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video de Leymor Tecnología. En esta ocasión voy a enseñar cómo agregar contactos y crear respuestas rápidas para poder hacer y recibir llamadas, poder responder nuestros mensajes de forma rápida desde nuestro reloj GTR4. Y vamos a hacerlo por medio de la aplicación Zip de Amazfit desde nuestro teléfono celular, que debe estar conectado a nuestro smartwatch GTR4. Y para ello nos dirigimos a nuestra aplicación Zip, seleccionamos y como ustedes pueden ver estamos ya en la interfaz de la aplicación. Aquí nos muestra ciertos datos de salud, pero en la parte inferior vamos a seleccionar perfil. Seguido nos muestra esta ventana. Aquí vamos a seleccionar Amazfit GTR4, que es el modelo que vamos a configurar. Y nos muestra esta página. Desde aquí podemos activar aplicaciones y funciones de nuestro reloj. En este caso vamos a agregar contactos y a crear respuestas rápidas. Y para ello lo primero que debemos hacer es activar y dar permisos a nuestra aplicación. Y para hacerlo, en este caso vamos a seleccionar notificaciones y recordatorios. Y nos lleva a esta ventana. Aquí vamos a seleccionar alertas de aplicaciones. Muy bien. Y nos muestra esta alerta. Aquí vamos a pinchar en esta flecha. Seguido nos muestra este mensaje. Vamos a poner OK. Y nos lleva a esta ventana. Aquí vamos a seleccionar la aplicación Zip. Y nos muestra esta ventana. Ahora vamos a activar la opción Permitir acceso a las notificaciones. Activamos. Aquí nos indica que la información que vamos a compartir es muy sensible y que estamos conscientes de los posibles riesgos que conlleva esto. Muy bien. En nuestro caso estamos conscientes y ponemos Aceptar. Ahora vamos a activar las notificaciones de aplicaciones. Activamos. Aquí seleccionamos Ir a Configuración. Nos muestra esta ventana. Aquí seleccionamos Permisos de operación en segundo plano. Ahora vamos a hacer que inicie siempre automáticamente la aplicación. Perfecto. Una vez hecho esto, vamos a seleccionar las aplicaciones de las cuales queremos recibir mensajes y notificaciones. En nuestro caso vamos a seleccionar Facebook, Gmail, Instagram, Teléfono, Messenger y por supuesto WhatsApp. Ustedes pueden seleccionar todas las que necesiten. Y también vamos a activar las alertas de mensajes entrantes. Muy bien. Una vez activado todos los permisos, ahora sí ya podemos agregar contactos y crear respuestas rápidas. Bien. Y para ello vamos a seleccionar la opción Teléfono. Y de la misma forma aquí nos pide otorgar ciertos permisos. Que la aplicación administre y haga llamadas. Ponemos Permitir. También que tenga acceso al teléfono. Ponemos Permitir. Que tenga acceso a los contactos. Permitimos. También a los mensajes. Permitimos. Perfecto. Y ahora sí ya podemos agregar contactos. Y para ello seleccionamos esta opción que dice contactos principales. Muy bien. Y nos muestra este mensaje. Donde nos indica que el reloj no está emparejado con ningún teléfono. Muy bien. También nos indica que vayamos a configuraciones Bluetooth. Y nos lleva a esta parte de dispositivos Bluetooth. Aquí además debemos vincular también esta segunda opción. Que es Amazfit GTR4-E598. Ponemos vincular. Y como ustedes pueden ver aquí nos dice activo teléfono conectado. Y nos muestra este mensaje. Donde nos indica que el teléfono está emparejado. Ahora sí finalmente ya podemos agregar contactos. Y para ello vamos nuevamente a seleccionar contactos principales. Como ustedes pueden ver ya tenemos acceso a la lista de contactos de nuestro teléfono celular. Aquí vamos a buscar el contacto que queremos agregar. Seleccionamos. Y ponemos hecho. Y como ustedes pueden ver se agregó el contacto que seleccionamos. Para seguir agregando en la parte inferior ponemos añadir. Y así podemos seleccionar los contactos que queramos agregar. Puede ser de uno en uno o varios al mismo tiempo. Recuerden que podemos ingresar hasta 50 contactos. Y así podremos hacer y recibir llamadas desde nuestro reloj GTR4. Antes de continuar voy a mostrar como hacer una llamada desde el reloj. Una vez que ya agregamos los contactos. En el menú bajamos hasta la opción teléfono. Y nos muestra estas tres opciones. Aquí ponemos marcar. Pero en este caso voy a ingresar el número. Y seleccionamos el icono de llamar. Y como ustedes pueden ver empieza la llamada. Y de la misma forma podemos también contestar llamadas. Perfecto. Esto en cuanto agregar contactos y hacer y recibir llamadas. Ahora vamos a crear respuestas rápidas. Y para ello vamos a seleccionar la opción administrar SMS de respuesta. Y como ustedes pueden ver aquí nos muestra una serie de respuestas rápidas que trae por defecto la aplicación. Aquí es donde podemos eliminar o agregar más respuestas rápidas según necesitemos. En este caso vamos a crear más respuestas rápidas. Y para ello en la parte inferior ponemos añadir. Y aquí escribimos la respuesta que necesitemos. En nuestro caso vamos a poner buenas tardes, un gusto saludarle. Y en la parte superior ponemos guardar. Y así podemos crear varias respuestas según necesitemos. Y de la misma forma podemos eliminar las respuestas rápidas que no necesitemos. Y como lo hacemos, en la parte inferior vamos a seleccionar editar. Y como ustedes pueden ver nos muestra estos círculos de color rojo. Aquí es donde debemos seleccionar para ir eliminando las respuestas que no necesitemos. Entonces vamos marcando y se van eliminando. Bien amigos, ya para finalizar voy a mostrar como podemos responder mensajes. Entonces nos llegó un mensaje de Whatsapp. Nos muestra estas opciones donde podemos añadir una respuesta rápida. En este caso vamos a poner responder. Y como ustedes pueden ver aquí ya nos muestra las respuestas rápidas que agregamos en nuestra aplicación. En este caso vamos a seleccionar una respuesta. Y de la misma forma podemos también utilizar emojis. Entonces seleccionamos esta opción de emojis. Ponemos ok. Y como ustedes pueden ver se pueden responder los mensajes desde nuestro reloj. De forma rápida y sencilla. Muy bien amigos, entonces eso ha sido todo. Espero les haya gustado, les haya servido y no olviden suscribirse a nuestro canal. Activar la campanita de notificaciones y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Además quiero invitarles a que vean el video anterior donde enseño como vincular y configurar este increíble Amazfit GTR 4. Y les dejo el enlace aquí en la parte superior del video. Hasta la próxima.